Nos encontramos con la presidenta del club deportivo de Cabol, la señora Rosa Becerra. En primer lugar, bienvenido para el canal 39. Muchas gracias, gracias por la visita y encantada de poder atenderla. Bueno, tengo entendido que su club va a organizar el primer torneo de vólibol regional de clubes. Sí. Dénos más detalles de este evento. Sí, bueno, estamos ya en la fase del proyecto. Nosotros estamos organizando un campeonato regional a nivel Cajamarca para este 30 de noviembre en las categorías U10, U12, U14 y U16. Se va a desarrollar en un solo día a partir de las 8 de la mañana hasta la hora que tengamos que culminar aquí en la ciudad de Cajamarca. ¿En qué escenario lo van a llevar? Eso lo estamos por definir todavía porque, si bien es cierto, contamos con escenarios no techados, pero como ya estamos en temporadas de lluvia, necesitamos un escenario que esté techado para evitar cualquier interrupción del deporte. ¿Qué clubes van a participar o a quienes han invitado? Nosotros ya tenemos la confirmación de Chota, de Ninabamba, de Contumazán, de Cajabamba, de San Marcos, Cajamarca mismo también y hay diferentes instituciones que van a participar en este torneo. Entonces ya se están apuntando para poder incentivar este deporte tan bonito que es el vóley. ¿Y tiene una clasificación a otra fase? Sí, nosotros este primer torneo regional lo estamos haciendo clasificatorio a un nacional, que también lo estamos organizando como club deportivo Becabol para enero, la primera semana de enero del 2020. ¿La finalidad de estos eventos que su club está promoviendo? Básicamente y el único objetivo de nosotros es fomentar el deporte, tener participación activa de nuestros niños, jóvenes y adultos. Por eso es que en esta iniciación del torneo lo estamos haciendo en estas cuatro categorías. Es la Copa Becabol. Copa Becabol. Primera Copa Becabol a nivel regional Cajamarca, así que están todos invitados. Bueno, ustedes pertenecen también a la liga de vóleybol de Cajamarca, están participando. ¿Cómo les está yendo en el campeonato de liga? Sí, bien. Bueno, ahorita nosotros somos afiliados a la liga distrital de Cajamarca. Tenemos ya nuestro registro, nuestro RENADE. Y en esta oportunidad estamos participando en la categoría juvenil. El día de ayer nos tocó jugar contra el club Ángeles, al cual le ganamos 3 a 2. Hoy día nos tocó jugar contra Matador, JM Matador. También le hemos ganado 3 a 0, así que estamos en etapa de crecimiento y rumbo al campeonato. ¿Y en las otras categorías también van a participar? Sí, también tenemos en la participación de todas las categorías, infantiles, menores, juveniles, mayores, máster. Y ya pronto también estaremos sacando el equipo masculino. Claro. Y siendo un club que está afiliado a la liga de vóleybol de Cajamarca, ¿cuando realizan torneos necesariamente tienen que pedir un permiso o esto no se da? Sí, bueno, necesariamente sí, pero básicamente es el fomento del deporte. Claro, seguramente tendrían que cumplir con ese requisito para tener ningún objetivo. Sí, no hay ningún otro objetivo. Simplemente, como le digo, es fomentar el deporte y que se promueva. Como usted ve, están jugando las chicas aquí y no tenemos este público. Entonces lo que queremos es justamente eso, tener algunos escenarios llenos de público, que se animen también a que los padres de familia puedan inscribirlas a las chicas en que puedan participar en este deporte. Así es. ¿Cómo está conformado su club? ¿Chicas de instituciones educativas? De diferentes instituciones educativas de aquí de la localidad de Cajamarca. ¿Seguramente hay algunas que están en la selección o no todavía son convocadas? Sí, también, bueno, se hacen, aquí la liga hace una selección, una preselección de las chicas de todos los clubes para que puedan participar en lo que son los torneos nacionales que organiza la misma federación. Muy bien, reitero entonces la invitación para este primer paráneo de vólibol regional de clubes. Sí, bueno, les reitero la invitación. Están cordialmente invitados todas las instituciones educativas, clubes deportivos que pertenezcan o no pertenezcan a la liga. El único objetivo es fomentar el deporte en las categorías U10, U12, U14 y U16, este 30 de noviembre aquí en la ciudad de Cajamarca. Muchas gracias. Gracias.